Las tardecitas de Santo Tomé tienen ese qué sé yo, viste. Salir de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Hasta que de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizón, en el viaje a Venus. Un medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediazuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque los maniquíes me guían, los semáforos me dan tres luces celestes y los naranjos del frutero de la esquina me tiran azares. Vení, vení, vení que así medio volando, medio bailando, me saco un melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo... ¡Gracias! 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 Salgamos a volar, querida mía. ¡Subite a mi ilusión superesport! ¡Y vamos a correr por las cornizas con una golondrina en el motor! ¡De bien que nos aplaude! ¡Viva! ¡Viva a los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. ¡No salen a saludar a la gente linda y locos, pero tuyo! ¡Qué sé yo! Provoco campanarios con la risa, al fin te miro y canto a media voz. ¡Gracias! locos todos locos en Santo Tomé me dijeron que están todos locos 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 vos, locos vos no los veo pero seguro que están locos por ahí locos los los candidatos a presidente todos locos locos que inventaron el amor locos 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 locos